¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, con gran interés, precisamente por ser persona que proviene de la frontera y escuchar los comentarios del anterior panel. Este asunto de la forma de ver nuestra agenda de política exterior de manera de ángulo político y ángulo pragmático, creo que decía la señora Salazar. Porque efectivamente quienes vivimos en la frontera, pues sufrimos el desconocimiento o el no reconocimiento, mejor dicho, por parte del gobierno federal, acerca de un fenómeno tan notable acerca de la migración y el asunto de las personas que retornan a nuestra frontera y no hay realmente una política que en sentido federal, pues debería de ser de una competencia estricta y poder tener atención. Sean muy bienvenidos todos los aquí presentes en este panel que se enmarca en esta visión, esta pregunta que envuelve al foro y es respecto a preguntarnos, ¿es necesario un nuevo rumbo? Y en esta razón particular o mejor dicho, esencial dentro de la competencia del Senado de la República, la preocupación de todos quienes lo representamos y pues el ver las razones que se expresen en lo particular por cada uno de los participantes, pues son fuentes de información, son puntos de vista muy interesantes para cada uno de los integrantes de este Senado. Por eso el agradecimiento al Senador Hermosillo por haberlo organizado, al ser ambos del mismo Estado de Baja California, fronterizos, pues estamos ávidos de puntos de vista porque efectivamente necesitamos crear una visión para tener también continuidad en la razón de nuestros actos. Vamos.